En este 2021 celebramos por octavo año consecutivo la Semana de la América Latina y del Caribe en Francia. La Malra Maison de l'Amérique Latine Anne Auvergne Rhône-Alpes acoge a una cantidad de manifestaciones artísticas y culturales por vez primera 100% en línea. Dentro de esta programación se encuentra el presente video podcast que hemos preparado para ustedes llamado Le Jeu de l'Art o Los Juegos del Arte que consiste en la participación de más de 30 artistas y gestores culturales los cuales tengo el gusto y el placer de compartir con ustedes que han dicho sí a la participación en un reto de dos minutos para hablar de sus búsquedas, de sus proyectos, sus investigaciones. Así que disfruten de los Juegos del Arte Le Jeu de l'Art. Yo soy Dalia Ferreira, soy artista visual latinoamericana residenciada en Francia desde el año 2014. Forma parte de la coorganización de la digitalización de este año 100% en línea de la Semana de la América Latina y del Caribe Francia 2021. Muchas gracias por participar. El objeto que yo incluiría en nuestra cultura latinoamericana en nuestra historia sería un molino, un molino manual de esos que tenían nuestras abuelas y algunas de nuestras madres también para moler granos, sobre todo el maíz. Pues mi propuesta musical siempre va enrumbada en la investigación de nuestras raíces del folclor llanero sobre todo y conjugándolo con otras vertientes musicales modernas, el rock, el pop, el jazz, el funk. Pero siempre parto, he partido durante 20 años sobre la música central de mi país, la música que lleva Arpa 4 y Maracas o Arpa Ebuche, lo que llamamos el Europa Central y el Europa Llanero. Y pues ahora en Colombia, igual como compartimos la música llanera con Colombia, pues sigue siendo esa la línea de propuesta que tengo en mi agrupación. Primero con Tobería, agrupación con la que estuve 18 años y desde hace 8 años, proyecto que es el que sigo desarrollando acá en Colombia, que es Llanero Eléctrico, que lleva Arpa, batería eléctrica y el 4 eléctrico y viene componiendo temas propios y también haciendo cover de temas conocidos, pero pasándolos para acá para el folclor de Vanguardia. Entonces siempre ando en esa búsqueda. También exploramos lo que se llama la Orquídea, que es el género que creó el maestro Hugo Blanco, como por ejemplo este tema que compuse en ese tiempo, que es como la cumbia venezolana. Tributo a la Cotorra y aquí estoy pues, el ritmo de Orquídea al derecho y al revés, me vine a Venezuela pues no había pa' comer, por aquí en Colombia así casi fumangués, trabajo con mi cuatro así como me ves, cantando de Reinaldo, Miranda y el Barinés, dicen que lo valiente no quita lo cortés, colabora con el arte o me botan del hotel. Un saludo y gracias por esa oportunidad de participar en esas pacas visuales. Elegí el color azul para esta obra, el color azul, porque el color azul que representa el dominio de la razón sobre la pasión. Mi pasión por el baile me llevó a realizar un sueño pues de dar cursos de baile, ser instructora y profesora. Tengo una asociación creada en el 2013, Son Tropical, en donde doy cursos de diferentes ritmos, reguetón, salsa, kizumba, bachata, zumba. Organizo suare y stage mensual una vez al mes, los primeros viernes de cada mes al norte de Villefranche. En 2014 representé un equipo, Royable Talon, en el 2016 representé a Lyon en una competición de bachata donde quedamos vice-champión. Este año participo en una competición de baile Lady Style organizado por la Federación Francesa de Danza. Hoy en día doy cursos online o en directo y aquí les dejo algo muy lindo que les preparé. Con los objetos que represento, más allá de la este año, de su función utilitaria, y quiero otorgarle significados intimistas que se traducen en pequeños tesoros para la memoria y también para el entendimiento de nuestra propia existencia. Mi especialidad es la pintura y el colapso, y a través de estos dos medios unidos he reconectado y alterado imágenes a lo largo de mi investigación, lo cual me ha permitido vincularme desde lo femenino con el hecho cotidiano, con la pertenencia, con el habitante de sabeltas, en espacios tangibles e intangibles. El confinamiento se ha traducido en algo positivo para mí a nivel creativo, pues me ha permitido precisamente conectar con emociones que por lo general buscamos tapar y disfrazar. Para mí ha sido como un reconectar desde lo profundo con mi experiencia artística y con mi proceso, y además se ha traducido también en una mayor producción de obras y una mayor presencia en el taller. Represento a la mujer en sus distintos roles y también así sus emociones y sentimientos a través de microhistorias, que son plasmadas en forma de escenas del día a día. Las limitaciones siempre vamos a tener en la vida y hay que aprender a superarlas, y la transformación también forma parte de la vida. Las obras de arte son orgánicas y van creciendo. Honrar el ingenio sobre un objeto que es motivo de acercamiento entre las personas y recuerda con alegría nuestro niño interior. La búsqueda de lo estético, un objeto aparentemente cotidiano que se convierte en muchas experiencias que van desde el deporte a la salud, lo recreativo, lo funcional y que apunta a la búsqueda del ser humano por un mejor ambiente donde vivir. La obra busca que la bicicleta se convierta en un ícono cultural a través de las distintas expresiones artísticas, posicionando así el movimiento ciclista en todos los escenarios posibles. El discurso estético está basado en la forma más icónica y minimalista de la bicicleta, es decir, algo muy sencillo, algo muy simbólico. No tiene pretensiones de ser algo más de lo que ella ya es. Es buscar la esencia del objeto recreada en sus dimensiones que sugieren los altibajos del ser que la acompaña, que en este caso es el individuo, y donde su intención cromática se hace cómplice de lo lúdico de ese niño que está por ahí, entre nosotros. En ocasión, a la Semana de la América Latina, vamos a celebrar lo que nos ha dejado la pandemia, lo positivo. ¿Qué nos ha dejado? Bueno, retomamos contactos claves, el mercado del arte se convirtió en uno más transparente, la gente tiene con más claridad, puede comparar precios y puede navegar más cómodamente y rápidamente averiguando todo. Hay más conocimiento sobre la vida del artista, tanto profesional como personal, entonces ya se le hace más fácil todo el entendimiento y la comprensión que requiere a veces una obra de arte. Hay tantos lives de entrevistas, visitas guiadas, virtuales, exposiciones virtuales, que no hay excusa de estar desconectado y de desaparecer del mundo del arte, porque ya hay tantas opciones para contemplar lo que se está haciendo ahorita. Las alianzas son claves entre las galerías, artistas, gestores culturales, para mantenerse activos y poder siempre sobrevivir y involucrar tanto a niños como adultos en programas educativos. Es súper clave para seguir activos y recuperar también el público que no ha podido asistir a instituciones culturales y a posiciones. La pandemia no es una limitante, no ha sido una limitante. Pienso que más bien sí nos ha transformado y nos está llevando por un camino ahora de adaptación a las nuevas tecnologías. La obra que les presento es un trabajo de investigación que vengo realizando ya desde hace un tiempo, donde busco sintetizar imágenes tridimensionales, pero de manera bidimensional. Toda la obra está inspirada en música experimental, principalmente música electrónica generativa. busca sintetizar los cinco elementos que proponen para describir a la América Latina. Igualmente la música busca generar sonidos de saturación, de distorsión, confusión. todo esto conjugado a un cúmulo de colores que describen también como todo el ambiente de la América Latina. para mí el confinamiento significó tiempo para investigar, para leer libros de botánica que jamás hubiese imaginado leer, para poder profundizar sobre justamente los elementos que representa, que son las flores. En el caso del mi último proyecto, las de Alejandro Humboldt, en su viaje a América Latina. Mi técnica es el acuarela y tengo un background en arquitectura. Tengo también cinco años aquí en Francia, en Lyon, y trabajo en las flores desde el 2014. Las flores, mi trabajo se focaliza en ellas porque ellas me permiten tener un espacio al cual puedo ir y meterme en una burbuja, como emigrante lo necesitamos de vez en cuando y de cuando en vez. Además, la flor es un elemento tan bello, tan renacentista, tan poético. El hecho de trabajar la acuarela, que es una técnica que te invita a dejar ir y tan terapéutica porque no puedes controlar el resultado final. También he tenido la oportunidad de trabajar con pedidos animales, frutas, vegetales, etc. Mi último proyecto se basa en las flores, que estudió Alejandro Humboldt en sus visitas, en sus viajes a América Latina, específicamente a Venezuela, con su grupo de botánicos, porque además es una mezcla justamente del estudio botánico y el acuarela de la época y bueno, yo trato de representarlas con mi propia técnica y yo lo disfruto y lo hago con mucho amor. Yo creo que para los artistas es bastante importante tener ese espacio con uno mismo porque te ayuda a que esas ideas fluyan, que te concentres bien y puedas sacar por supuesto todo eso que tienes ahí guardado. Este es un espacio que inicialmente se creó para los artistas, más que todo durante un festival que hicimos en el 2019. Las redes sociales que nosotros creamos para promocionar este mismo festival vi que podía usarlo para publicidad o difusión a los artistas. Poco a poco esto fue agarrando un poquito más de fuerza. Habían bandas que me escribían, artistas que me escribían para aparecer en la página. Eso me llevó también a hacer entrevistas a las agrupaciones, hacer tertulias, conversaciones sobre los proyectos de cada quien. Me ayudó también a crear una especie de sello y una comunidad bien bonita. Toda esta línea de artistas latinoamericanos. Actualmente estamos haciendo un festival, así que bueno, espero que puedan visitar la página que se llama Latinos Sin Fronteras Oficial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!